Ah, apague esa chicharra que arranque yo con el equipo El equipo mío ya empezó a sonar, la chicharra tuya debe de apagar El equipo mío suena más que el tuyo, las mujeres gozan cuando yo lo subo El equipo mío suena mucho más cuando las mujeres están aquí montadas El vecino mío no encuentra qué hacer, yo tengo el equipo más grande que el de él ¡Hey, a ti! ¡Ay, mi madre! Si yo me pongo en esto otra vez, se me derrite la pantequilla El equipo mío ya empezó a sonar, la chicharra tuya debe de apagar El equipo mío suena más que el tuyo, las mujeres gozan cuando yo lo subo El equipo mío suena mucho más cuando las mujeres están aquí montadas El vecino mío no encuentra qué hacer, yo tengo el equipo más grande que el de él ¡Ay, di, di! ¡Ay, di, di! Y se le abre un pantalón El equipo mío cuando está prendido Las mujeres vienen y se forman unidos El equipo mío cuando está caliente Si hay mujeres buenas, mucho más se prende El equipo mío bien sintonizado No quedan mujeres que no hayan bailado El equipo mío vuelve este FM Yo lo subo mami, aunque se me queme Eso es chula, agarra el botoncito y súbelo Ven de reversa y abre el baúl Pa' que nos oiga todo el barrio Pero ustedes sabían Que esto era cuestión de tiempo ¿Y qué fue lo que mamá vidan parió?